¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Pues ya tenemos acá información sobre el... Bueno, de este lado está... Ya me perdí, es que estoy en contra. Bueno, aquí atrás está el huracán Beryl. Pues hay información importante, información... Bueno, hay una buena y una mala. La buena es que sigue perdiendo intensidad Beryl en las últimas horas. El avión que hace huracán está encontrando, creo que está incrementando la presión atmosférica, pero ya se tardó demasiado, se tardó demasiado y ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que cambie el pronóstico. Ahora la mala es que va a llegar un poco más fortalecido que el pronóstico anterior. Podría llegar como categoría 2 a la península. Esto quiere decir que se van a incrementar todavía más los vientos, podría haber un poquito más ahí de daños. Aún así, pues hacer un categoría 5 como se estaba esperando. Bueno, mucha gente esperaba porque realmente nunca se esperó que llegara un 5 acá a la península. Pues eso no va a pasar, pero va a llegar posiblemente como categoría 2. Todavía podría seguir bajando su intensidad. Hoy te vamos a dar todos los detalles. Aquí está, aquí les presento la trayectoria, el pronóstico. Vean a Beryl. Es un huracán categoría 4 todavía en la escala Saffer-Simpson con vientos de hasta 230 kilómetros por hora. Bajó su intensidad. Eso es bueno. También incrementó su presión atmosférica. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque se está empezando a meter en una zona de cizalladura generada por una paguada tropical de la alta tropósfera, lo que se había previsto. Pero otra cosa que también está empezando a ocurrir es que la dorsal sobre el Atlántico que se está metiendo al Golfo de México no va a permitir que suba. Entonces, si había algún tipo, había la esperanza de que se desviara más hacia el norte, pues eso no va a pasar. Al contrario, continúa el pronóstico de que Beryl se dirija a la península de Yucatán porque esta dorsal, esta dorsal de alta presión se intensifica y mantiene al sistema en la región. Ok, aquí vemos cómo va avanzando. Y también atrás hay un sistema ahí en vigilancia. Es una onda tropical muy activa, pero al parecer, no vayan a creer que es otro huracán, al parecer no va a evolucionar porque toda esa energía que está absorbiendo Beryl se las está quitando esta onda tropical. Pero fíjense que después de Beryl llega esta y aunque esta no sea ciclón, también va a generar mucha lluvia y algo de viento. Así que vamos a tener lluvias posiblemente hasta mediados de la próxima semana. Ahorita vamos a acercar la imagen para ver la trayectoria oficial del Centro Nacional de Huracanes respecto a Beryl. Vean, aquí muestra que para las seis de la tarde del jueves, Beryl estaría ubicado frente a las costas de Quintana Roo con vientos de 167 kilómetros por hoy y rachas de más de 200. Ya desde este momento ya empezarían a sentirse sus bandas nubosas en toda la costa de Quintana Roo. Sería un huracán categoría 2 de la escala Cypher-Simpson. Se espera que probablemente para la madrugada o amaneciendo del día viernes pegue en la zona, ahí se está mostrando que allá entre Tulum y Mahahual, allá llegando directo hacia Carrillo Puerto en tierra, estaría pegando como un huracán categoría 2. Inmediatamente al tocar tierra, pues pierde intensidad y posiblemente para las seis de la mañana del viernes esté en la zona de Carrillo Puerto como un huracán ya categoría 1, con vientos de hasta 140 kilómetros por hora y rachas de 167. Va a estar fuerte, va a estar más fuerte de lo esperado. Obviamente cuando pegue en la zona de Quintana Roo, pues toda esa zona costera podría tener rachas acerca de 200. Va a ser una cuestión ya peligrosa y pues si nos alejamos hacia el norte, hacia playa, hacia Cancún, pues ahí podrían registrarse vientos con fuerza de huracán. Arriba de los 120 kilómetros por hora. Ya con esto, amigos, hay que tomar muchísimas precauciones en Quintana Roo, porque ya ahí pues de plano los vientos van a estar en promedio arriba de 100 y esto causa mucha destrucción además de la lluvia. Así que inmediatamente hay que empezar a prepararse, pero ya, pero ya porque pues si esto continúa, pues es una cuestión más delicada en la que vamos a tener respecto al estado de Yucatán, pues fíjense cómo cruzaría el sur de Yucatán este sistema y en el transcurso de la mañana al mediodía y pasaría al sur de Mérida, más o menos, después del mediodía y ya como una tormenta tropical, pero pues una tormenta tropical entre dos rangos de vientos de entre 62 y 118 kilómetros por hora. Estamos hablando que si ya subió su intensidad podría hacer que los vientos sí pudiesen estar alcanzando rachas hasta de 100 en Mérida, si no es que más. También para Mérida un llamado especial a que la gente ya esté preparada porque los vientos sí van a aumentar un poco más de lo previsto, arriba de 80 y pues sí podrían caerse en estructuras frágiles, en los espectaculares, ramas, árboles. Hay que prepararnos un poquito, hay que subir un poquito de tono los preparativos, aunque va a ser una tormenta tropical, pero va a estar entre tormenta tropical y huracán. Entonces, ¿se acuerdan de Grace? Bueno, pues podría ser algo similar. No estamos asegurándolo, pero podría ser algo similar. Y este es el pronóstico, el pronóstico oficial del Centro de Estudios de Huracanes, lo que se está manejando oficialmente por las autoridades. Podrían haber variaciones todavía en los próximos días u horas en lo que va avanzando. Todo dependerá de los factores que ya les comenté, esquizalladura y dorsal. Pero vámonos, vámonos al análisis de estas condiciones, pero antes me gustaría mostrarles el avión cazahuracanes. Ahí está, ¿cómo lo ven? Fíjense en esta imagen, son tres bolitas en blanco, son los tres veces que ha tocado el centro o que se ha metido el avión cazahuracanes al centro de Beryl. Y se alcanza a ver que de 953, de derecha a izquierda, se va a 955. Es decir, que conforme estaba avanzando, su presión atmosférica estaba aumentando. Esto es una buena señal. Esto es información real, no es modelo, no es pronóstico, es lo real. Recuerden que para poder validar un modelo, hay que primero ver si está ajustado a la realidad, sobre todo las observaciones, las herramientas de observación real. Porque el modelo, al final, es una predicción matemática. Entonces, se confirma que hay un incremento en la presión atmosférica del centro de Beryl y esto, pues definitivamente, pues va a ayudar o está indicando que Beryl está perdiendo intensidad. No son cacahuates, poco a poco. Es un huracán tremendo, es un huracán histórico. Tampoco va a desaparecer de la noche a la mañana. Está perdiendo intensidad, está entrando a una zona donde los vientos empiezan a causarle, bueno, la cizadadura le empieza a causar algún tipo de problema. Pero esto es una buena noticia. Sigue perdiendo intensidad porque el miedo era de que Beryl no perdiera esta intensidad, no bajara de categoría y nos tocara como un huracán mayor. Vamos a la siguiente, vamos al análisis. Es lo que les quería mostrar, el análisis. Aquí está. Fíjense acá cómo, esta es una carta en nivel superior de la tropósfera, estamos hablando más o menos como a 10 kilómetros, más o menos, donde se puede ver allá una línea trazadas en rojo y unas tachitas. Esa es la tut, esa es la tut, la vaguada de la alta tropósfera tropical. Vemos cómo se extiende hasta el noreste de la península. Vean cómo ya la vaguada está establecida. Ese es un análisis real con satélite, con flujo de vientos, con radiosondeos, con globosonda. Ya está ahí, ya es real, no es un pronóstico. Se cumple su formación desde ayer, incluso lo platicamos. Entonces, vean cómo los vientos ya empiezan a ser del oeste, en la zona del Caribe Occidental, y ya van a empezar a causarla ya ruido a Beryl. Entonces, conforme Beryl se vaya moviendo al Caribe Occidental, esos vientos cortantes van a empezar a desgastarlo. Y pues, ahí está la situación que se espera. Por eso, no ha bajado su intensidad, porque como que en lo que la tut se está, pues, moviendo, está agarrando, pues, forma y avanza este ciclón, pues, como que todavía no era algo importante. Pero ya vemos que empezó poco a poco, y también la tut ya empezó a establecerse de una mejor manera. Entonces, ahí está. Ahí tenemos claramente la situación. Otra cosa importante que les quería mostrar. Fíjense ustedes, esta es una carta ahí a nivel medio de la tropósfera, más o menos como 5.000 metros. Vean la A que les pinté allá arriba, toda fea. Esa A es un anticiclón de nivel medio. Creo que todos lo conocemos. Odiábamos esta A en mayo. Pues, parece que existe el HAARP, porque es un campo de fuerza, una burbuja que no va a permitir de ninguna manera que Beryl se desvíe hacia Estados Unidos. Esa A es una dorsal de alta presión que va a mantener a Beryl directo hacia la península y hacia, tal vez, México en la parte central, porque no va a poder meterse al Golfo de México ni irse a Luisiana, donde siempre se van, o a la Florida. Beryl tiene un bloqueo, tiene una muralla allá arriba en la zona de Estados Unidos que no va a permitir. Se intensifica esta anticiclón, esa dorsal anticiclónica. Vamos también aquí en la carta, vamos a bajar un poco de nivel, al nivel de 700 milibars, como a 3.000 metros. También vean cómo desde el Atlántico, esas dos A muestran cómo se mete la dorsal del Atlántico, se mete hacia el Golfo de México, esa como pancita, y eso va a permitir que Beryl se mantenga hacia el oeste. Si crece más esa dorsal, pues obviamente Beryl podría moverse un poquito más hacia el sur, irse, el pronóstico podría cambiar hacia Quetumal, hacia Belice, pero si se mantiene la dorsal más o menos en esa posición y con esa intensidad, pues el pronóstico va a seguir siendo hacia la parte central de Quintana Roo. Entonces, tiene que ver mucho esta dorsal anticiclónica con el pronóstico de trayectoria. Y recuerden que esos son los dos factores importantes que hay que analizar, porque Beryl no decide qué hacer, no piensa qué hacer. Beryl solamente rebota con su entorno. Entonces, hay que... Dense cuenta cómo dependiendo de la cizalladura, dependerá la intensidad con la que llega. Dependiendo del desplazamiento, crecimiento del anticiclón, la dorsal, dependerá la trayectoria final con la que llega. Así es la meteorología. Por eso es importante no solamente ver cómo le va a poner la línea, sino también saber por qué Beryl va a tener esta reacción. Y bueno, hablando de la cizalladura, pues también fíjense acá, este es un análisis hecho con satélite. También es información real, información para verificar la situación. En los colores rojos significan zonas donde hay cizalladura, hay cortante vertical, donde el entorno es hostil para que un ciclón tropical se intensifique o se mantenga o se forme. Y vean cómo al lado occidental del Caribe hay una zona donde se está metiendo Beryl, porque Beryl todavía no ha perdido tanta intensidad porque está como que en la orilla. Pero una vez que se meta ahí, va a seguir perdiendo intensidad y eso va a ser conforme avance hacia Jamaica, un poco al occidente. Y vemos que sobre la península es una zona en verde que dice que es una zona que podría ser favorable. No se confundan, no es que cruce esa zona y cuando llega a la península va a volverse otra vez a incrementar. ¿Por qué? Porque el pronóstico muestra que eso lo está causando obviamente la TUT, que la TUT se va a mover paralelo a Beryl hacia la península. Entonces va a estar como así como 20, 20 le va a estar diciendo, pero en ese 20 le va a estar metiendo vientos cortantes y va a hacer que se debilite. Obviamente ya el debilitamiento no va a ser como el de antes, va a ser un poquito más fuerte. Ya hablamos de categoría 2, pero a 5, pues 2 yo creo que es suficiente, ¿no? Yo creo que preferiríamos esa situación. Bueno, y aquí otra, rápidamente otra cartita aquí meteorológica, noten ustedes esta. Esta es una carta que nos muestra la tendencia de la cizalladura de la cortante vertical en color naranja y son las zonas donde en las últimas horas la tendencia es que el viento, la cortante ha aumentado, la cizalladura y en azul donde ha disminuido. Entonces Beryl se está moviendo a una zona donde en las últimas horas se está incrementando la cortante vertical y esto es un análisis con satélites de la NOA. Pues ahí tenemos el diagnóstico, nos muestra que continúa esta situación, esta situación de que Beryl va a encontrar condiciones para debilitarse, pero como todavía es un huracán mayor y fuerte, su debilitamiento pues podría ser pues no tan intenso como se esperaba, pero por lo menos va a bajar hasta dos categorías. Y quién sabe, podría ser que hasta baje una más. Podría ser que al final llegue como uno. Vamos a ver su trabajo, su chamba, la TUT, cómo va a ser. Pero sí, sigue esa situación, ese pronóstico en la región. Y bueno, y ya para terminar, me gustaría mostrarles más o menos cómo va el panorama, pero ya local, de lo que podría ocurrir con Beryl. Aquí en las cartas de Meteorred. Recuerden que pueden ustedes consultar estas bonitas cartas de Meteorred. Aquí está. Vamos a poner el pronóstico. Bueno, ustedes pueden consultar Meteorred.mx. Ahí están estas cartas generadas con el modelo más prestigioso del mundo, aunque tampoco le hago el feo al modelo americano, pero el modelo europeo es muy bueno. Vemos aquí el pronóstico, como lo pone el oficial y como lo pone el europeo, realmente están similares. Acá pone que para la noche del día jueves ya Beryl estaría generando lluvias, sus bandas nubosas ya estarían pegándole a Quintana Roo. Para la medianoche, ya iniciando el viernes, ya pues lluvias intensas en la zona costera, incluso Chetumal, playa, las rivieras, a Cancún ya llegándole. Vemos que pues ya también viento y oleaje elevado. Ya se podrían sentir vientos de huracán categoría 2, arriba de los 150 kilómetros por hora. La madrugada, el modelo oficial pone que estaría tocando tierra como a las 3 de la mañana allá entre Tulum y playa. El modelo europeo pone que estaría todavía el centro en el mar, pero pues ya de hecho ya las lluvias empezarían a sentir desde la madrugada en Yucatán. Tocar tierra es que toque el centro, pero ya los efectos de la circulación lo tendríamos desde la noche anterior. 6 de la mañana del viernes ya estaría tocando tierra según el europeo, pero el pronóstico oficial muestra que estaría pues el ciclón más adelante, ya estaría aproximándose como un huracán categoría 1 a la frontera con Yucatán. Bueno, vamos a las 9 de la mañana más o menos, 12 del día. Ya el modelo europeo pone lluvias intensas, obviamente los vientos ya con fuerza de huracán en todo Quintana Roo, desde, bueno, desde posiblemente una noche antes y también vientos con fuerza de huracán en el oriente de Yucatán, Valladolid y Simín, sur de Yucatán, vientos de arriba de 120 kilómetros por hora, muy atentos, podrían tocar el viento, sobre todo porque están en el cuadrante noreste, ¿no? Y pues vemos que ya para las 3 de la tarde del viernes, el pronóstico oficial muestra que Mérida estaría en el cuadrante noreste del centro de Beryl, ya como una tormenta tropical, pero el modelo europeo pone un poquito atrás, un poquito atrás como para todavía al sur de Yucatán, incluso vean lluvias torrenciales ahí, mucho cuidado con la bomborota. En todo caso, entre las 3 y 6 de la tarde, los dos modelos ponen que estarían, es donde estarían a los vientos más intensos en Mérida, la lluvia más intensa, cuestiones de algunos kilómetros de diferencia y pues, como les decía, los vientos sí podrían alcanzar o superar los 100 kilómetros en Mérida si se cumple este pronóstico, así que atentísimos, atentísimos a los avisos, recomendaciones y prepárense, prepárense, ya saben, creo que ya todos saben cómo funciona esto de la protección civil, de cuidarnos de los ciclones tropicales y de todas maneras vamos a ver cómo hace su chamba, la cesalladura, porque ella es la que se va a encargar de hacer que Beryl llegue, ojalá y lo haga fuerte, lo haga bien y llegue como una tormenta tropical y pues, si no es suficiente, pues bueno, dos, que ya es algo peligroso, porque de verdad hay que aceptar que es algo peligroso, pero preferible a que nos haya llegado que siga avanzando como un cuatro o se intensifique como un cinco y sea algo realmente catastrófico, así que estén atentos de la información que tenemos para ustedes y sobre todo de las recomendaciones y los avisos que emitan las autoridades de protección civil, estamos en contacto, nos vemos a la próxima.